¡Ja! Mi amor, recuerden la controversia de Anthony Santos y Luis Vargas Y Anthony Santos, métete con tu familia mejor, que viven en peores condiciones que la mía Pensé que el elemento había cambiado, pero sigue siendo la misma basura que ha sido todo el tiempo Donde Anthony Santos, supuesta y alegadamente, le estaba haciendo uno de nadie en la República Dominicana E internacionalmente, nunca le ha preguntado a Luis Vargas Si es cierto que Anthony Santos, nosotros en exclusiva, en el Morroco, le preguntamos a Luis Vargas Dicha pregunta En el Morroco, en mi casa, aquí estamos, haciendo lo que sabemos hacer ¿Alguna diferencia entre tú y Anthony Santos? ¿Alguna diferencia? Otra vez, otra vez Bueno mi gente, el que calla, otorga Esto es Ángel Luis Paparrita, desde la Ciudad de Nueva York Dime tú papi, en la Meca